Lo que opino es que ellos dijeron que allí no había ningún canal en el territorio en disputa. Es en la desembocadura del río, es en el estuario, es en la marisma, es en el delta de la desembocadura del río. Es aledaño a la tierra en disputa. Los abogados defendieron que Nicaragua no ha violado las disposiciones de la Corte Internacional de Justicia en la Haya. El gobierno de Nicaragua sabe que se ha dragado aledaño al territorio en disputa. El gobierno de Nicaragua sabe que se ha limpiado en el estuario, en el delta, en la marisma. Y eso es del río San Juan y el río San Juan es nuestro. Entonces, toda esa zona de la desembocadura del río es nicaragüense. Y hemos respetado los acuerdos de la Haya y no hemos hecho nada en el territorio en disputa alrededor de Harbour Head y el caño de Alexander. Mientras Costa Rica no reconozca el auto Alexander Cleveland, mientras Costa Rica no reconozca los acuerdos de el caño, mientras Costa Rica no siga hablando de Harbour Head como de Costa Rica, la Haya una vez más, por quinta vez, le va a decir no a Costa Rica como se lo dijo cuando quiso navegar armado, como cuando quiso que paráramos la limpieza del río, como cuando quiso incidir en el pleito de Nicaragua y Colombia por las aguas marinas, una vez más la Haya con conocimiento que se está limpiando en el delta de la desembocadura del río San Juan a dos mil metros, a dos, tres mil metros de la tierra en conflicto, en territorio aledaño a la tierra en conflicto, en territorio de marismas y delta de la desembocadura del río San Juan, una vez más la Haya le va a decir a Costa Rica no.